Ya todo nuestro amor ahí se marchitó Hoy llora la luna llena Hay un poco entre todas las estrellas Que contemplaban nuestro amor Y el sol a siente así era el amor Que la tarde cobijaba Y lo guardaba hasta por la mañana Y yo dentro del corazón Es una mirada que me pone mal Me pone mal, ay, me pone mal Cuando te veo sola caminar Ay, me descontrolo y no sé cómo actuar Y es que tu mirada me pone mal Me pone mal, ay, me pone mal Cuando te veo sola caminar Ay, me descontrolo y no sé cómo actuar Y es que ya no sabe lo que ella provoca Con su sonrisa en la boca Y ese pelo suelto que el viento sopla Que te provoca el caminar Y es que ya no puedo ni pensar Que eres loco cuando sabes Y ese orgullo tuyo que es lo que hace Que hasta me enamore más Y ese orgullo tuyo que me pone mal Te pone mal, ay, me pone mal Cuando te veo sola caminar Ay, me descontrolo y no sé cómo actuar Y es que tu mirada me pone mal Te pone mal, ay, me pone mal Cuando te veo sola caminar Ay, me descontrolo y no sé cómo actuar Me descontrolo así no sé qué hacer Pero no saber cómo tocar tu piel Si tú te fuiste para no volver Una razón debes tener Si todo el tiempo yo te dolaré Nadie te ha amado como yo te amé Ni te he besado como te besé Por favor, no dudes en volver No, no, no dudes en volver No, no, no dudes en volver